Retomó hace poco su recorrido a lo largo del Sahara. Durante 10 años, por razones de seguridad, el tren del desierto había tenido que parar de funcionar. La región del norte de Mauritania estaba prohibida para los turistas. Hoy en día han regresado. Nos sentimos bien aquí, hay aire. Bienvenida, en especial en ese tren del desierto. Este tren circula en este ferrocarril que es único. Sidi Amej retomó servicio para guiar a este grupo de seis turistas franceses. En el 2007 trabajaba en este mismo tren, cuando cuatro ciudadanos franceses fueron asesinados en el sur del país. Francia autorizó de nuevo las visitas a la región hace un poco menos de dos años. El Sahara está un poco condenado actualmente. No es tan posible volver. Es una lástima porque es tan pero tan bello. El tren es, por lo tanto, una especie de apertura al Sahara para estos enamorados del desierto. La oportunidad para tomar fotos de estos paisajes únicos. Pero este tren también permite que tomen el lugar del conductor. Estoy acelerando el tren. Yen Noel Triquet toma el timón de esta vieja locomotora italiana bajo la mirada de su esposa. Tras haber realizado su sueño de niño, Yen Noel se desplaza con su esposa a la parte delantera de la locomotora a los primeros puestos. Estamos en una película. Nos encontramos en otro lado. Tengo derecho a un besito. Una bella forma para esta pareja de Liloá de celebrar sus 46 años de matrimonio. Bienvenidos a mi pueblo natal. Llegada a Suerac, al final de la tarde, el grupo desciende para descubrir la mina de hierro más grande de Mauritania que existe desde la época colonial. La etapa es indispensable para comprender el origen del ferrocarril en esta región. Fue construido por los franceses para transportar los minerales hasta el océano Atlántico. Con hasta dos kilómetros de vagones, se trata del tren más largo del mundo, que comparte sus rieles con nuestro convoy turístico. Los turistas regresan al tren al final del día. Estamos listos para el tren nocturno. ¡Qué emoción! Hace tiempo que Jean-Noël y Claudine no duermen en un tren. Están serenos, alejados del riesgo terrorista potencial. La reapertura de este circuito supone que es seguro. Lo recordaremos. ¿Me les hará los souvenirs? Antes de dormir, Jean-Noël y Claudine toman el tiempo de ir a ver el cielo estrellado del desierto. Buenas noches a todo el mundo. ¡Dorme bien! ¡Que duerman! ¡Ale! Al amanecer, el tren para en una estación en pleno desierto. Hay que levantarse temprano para disfrutar de este prodigioso paisaje. Cuatro brigadas mauritanas están ubicadas para garantizar la seguridad de los turistas. El paseo puede comenzar. Todos esos picos que pueden ver es magma elevado que se enfrió tras el contacto con el aire. Continuemos hacia Echa. Y aquí un escarabajo. Una particularidad de esta región del Sahara es que está recubierta con bloques de piedra, los monolitos más grandes del mundo, frente a los cuales el hombre se ve diminuto. Al final del día, un campamento es instalado al pie de uno de ellos. El guía Sidi Hamed se ocupa de todo, incluso de preparar una pegaya, una especie de crepe mauritana. Feliz de estar aquí, rodeado de turistas. Los turistas, serenos, pretenden disfrutar de cada instante de sus dos noches previstas en el desierto de Mauritania.